¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar un delicioso plato. Aquí estamos, tenemos acá nuestra cacerola caliente. Vamos a agregarle un poquito de aceite. Y tengo cebollita picadita, bien chiquita. Es una cebolla pequeña o media cebolla. Vamos a rehogar nuestra cebolla con ajos. Mientras les digo, aquí tengo los champiñones. Estos son los champiñones, ¿no? Que lo he rebanado. Así. Todos están ahí rebanaditos. Que no sea así tan delgado, así como estos. Ya está media glaseada la cebolla. Le voy a agregar ajos. Pimienta. Y probamos un poquito más. Allí a fuego medio, bajo. Y tengo pimiento. Y rehogamos con todo esto. Aquí que se rehoga la cebolla. Tengo en esta cacerola que está hirviendo agua. Voy a echarle una hoja de laurel. Y un poquito de la cebolla que estamos aquí glaseando. Ahí. Aquí vamos a zancachar nuestros macarrones. Aquí tengo los macarrones. Vamos ahí a volcarlos a que se cocine. Y en este aderezo vamos a agregarle acá un poquito más de aceite. Para luego agregarle harina. Vamos a echar acá la harina que se cocine. Le echo un poquito más para que no tenga demasiada grasa. Solamente lo necesario. Cocine la harina que se cocine la harina. Y aquí le vamos a agregar la leche pura. Para esto voy a bajar el fuego un poquito más. Y vamos revolviendo y después le agregaremos lo resto de leche. Entonces no se nos va a hacer grumo si es que nosotros lo preparamos así en bajo fuego. Y así vamos removiendo. Hasta que vaya tomando ahí algo de espesor. Entonces le voy a agregar toda la leche. Amigos, compartan, compartan. Les voy a agradecer bastante. Y también regálenme una manita. Esto vamos a hacer que nuevamente tome así algo de espesor. Ahora sí, ya le voy a levantar un poquito más el fuego. Para cocinar. Al empezar siempre tenemos que estar revolviendo. De lo contrario, si no lo removemos se nos puede formar ahí grumos. No queremos grumos. Tenemos acá lo que es de la segunda, pero no el grumo de la harina. ¿Cierto? Bien. Entonces vamos ahí. Y también tenemos acá nuestros macarrones que se están ahí y este es encochanto. Vamos a esperar un ratito más esto. Aquí ya nuestra salsa, miren, ha espesado. Todo lo que vamos a hacer es bajar el fuego y vamos a dejar que esto se cocine un poquito más. Pero le vamos a agregar caldo. El caldo va a ser de la misma pasta que estamos aquí sancochando. Ahí ya falta un poquito. Todo sale ahí al tiempo. Ahí está. Un poco de caldo. Y removemos. En este momento nosotros podemos ya agregar los champiñones. Pero como yo quiero que me salga un poco más sabroso, esto lo vamos a salter un poquito. Voy a poner aquí orégano, orégano seco, rejegado. También le vamos a poner aquí la sal. Le agrego un poco de aceite. Y vamos a agregarle los champiñones. Lo vamos a hacer en dos tandas. A no ser que ustedes tengan ahí una sartén más grande. Estoy usando la sartén mediana. La 26, ¿no? Porque no quiero que pierda el líquido que tiene. Entonces, me van a salir así. El fuego así está más o menos. Y así lo vamos ahí a hacer. Más o menos por un espacio de dos minutos, no más. Ya están salteados. Así que vamos a... Otra vez. Vamos a revolver. Listo. Hay que probar que la sal esté ahí también, ahí a punto. Porque ya nuestros macarrones ya salen. Están ya nuestros macarrones. Que no queremos también que esté el líquido recocido. Es agradable. Vamos a retirar la hoja. Amigos, este es un plato muy delicioso. Riquísimo. Y es rápido de preparar. Sobre todo es riquísimo. Una de las pasas que me encanta también. Vamos a ver esto. Entonces, una vez que ya hemos sacado. O sea, yo de lo que hago porque también quiero que salga un poquito del caldo. Ustedes se han dado cuenta que el caldo le hemos echado también un poquito del aderezo. ¿No es cierto? Así que ese caldo nos sirve para hacer una sopa. He hecho acá los fideos y tengo acá el queso parmesano. Ustedes pueden echarle más. Puede ser dos, tres tipos de queso. Ya, tengo acá hay otro. Dos, parmesano y eneda. Y le vamos a agregar un poquito más del caldo. Porque se está pidiendo un poco más. Así, para que esté allí cremoso. Nuestra deliciosa pasta ya está lista. Nos toca disfrutar. Vamos a ponerle un poquito de perejil. Si desean también le agregan más parmesano. Buen provecho. Bye, bye. Bendiciones. Ustedes. 10 20 20 G 20 21 22 23